sí hola mi gente bella bienvenidos una vez más a mi canal en el día de hoy estoy aquí en la casa de mi madre porque están arreglando el portón y creo que lo van a poner eléctrico pero realmente estaba ya bastante destruido miren acá van a hacer algo más se lo muestro después yo voy a comer bueno voy a desayunar lo que hice para que me preparé déjenme mostrar un juguito aquí de chinola palchita como muchos lo conocen y me tosté dos panes lo están bien tostadito no le puse ni mantequilla ni nada porque ayer sí le puse con ajo y mantequilla pero hoy fue así porque tengo un hambre señores y mis chicas yo compré estas estos set de uñas mirenlo trae su propio pegamento pero yo voy a utilizar otro bien que económico 45 pesos no se ve mucho que es menos de un dólar así que voy a probarlo es el pegamento que trae yo tengo otros que son los que se utilizan para las uñas acrílicas voy a probar con este y de con este una mano y con la otra con el otro pegamento vamos a ver si pega porque yo creo que no lo estoy pegando con el pegamento que trae y les cuento que no pude abrirlo por acá se me pinchó por otro lado pero déjenme decirles que esto no me va a dar para dos manos a la suerte que yo tengo otro pegamento porque no da señores bueno les va a caer una gota vamos a ver si eso es suficiente se me están pegando los dedos bueno les muestro en breve cuando tenga la otra mano ya tengo listo esas manos el pegamento realmente me dio para esta mano pero no para más tijera de la abuela muy buena este que dalo realmente soplar o sea como que se seque un poquito para que pegue bien porque al principio se me caía pero vamos a soplar ya tengo aquí realmente miren se me quiere levantar ah no ya ahí como que agarro y así es como ha quedado miren que bonita ahora yo quiero ver cual de las dos me va a durar más así con el pegamento que trajo o con el pegamento que yo compré les diré más adelante cual de las dos me duró más seguimos y aquí les cuento que voy para un paseo con mi esposo con la gente de su trabajo donde hay piscina van a ver como estamos pasando nuestro día está bonito verlo aquí no es así como un familiar y si eres nuevo por aquí te digo que mi nombre es Rosemary Reyes bienvenidos quédate aquí suscríbete al canal y gracias a los que ya están suscritos y están viendo mis videos dale dile hola 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 mira ya me quiero yo me quisiera tirar de ese yo también tengo un increíble porque está lloviendo miren para acá cendere cendere chico aquí disfrutando mira mami mira mami mira mami mira mami mira mami mira mami hola 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 Se me frió. Dale. Muy bien, qué lindo. Mira, ya tiene uno igual que el boche. Sí, parecido, sí. Está grabando. Está grabando. ¡Lian! Mamor. Mira, Lian, tapándose la nariz. Aquí estamos en familia. Recuerden que yo tengo cuenta de Instagram, que es Rosemary Reyes 0718. Y también tengo cuenta de TikTok, te lo voy a dejar por aquí. ¡Uey! ¿Algo por aquí está bajito? Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡SHS! Yendo, y esa bulla mía. Comiendo. Yo te lo debo bien, no te lo volví a poner. Aquí les muestro que tengo la piel muy sensible, cada vez que me rasuro las piernas me quedan así bolitas. Oye, no me cojas la silla, ¿oíste? No. Me la mojó la silla. ¿Tú sabes la brega que me dio? ¿Tú sabes la brega que me dio? No me puse aquí. No me deja lian solo, ¿oíste? Y me llamo con Chender Lab que lo tumba. Yo estoy grabando esto. Así es que se saca agua, Chender. Y bueno, mi gente bella, yo quería compartir con ustedes un poquito de mis sillas. Recuerden dejarme su dedito arriba, comentar, compartir el video y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.